Amigas y amigos, nos encontramos con Néstor Corredor, manager de las Islas de Zulia. Manager, hablar de este inicio de temporada de los aguiluchos, ¿cómo se dio primero su asignación y cómo se ha dado esta primera etapa de la temporada? Sí, gracias por la oportunidad. Hubo un contacto con la directiva durante el spin training. No llegamos a un acuerdo por mis compromisos con mi organización en los Estados Unidos, pero una vez Milwaukee estuvo fuera de los playoffs, se presentó la situación con el manager que ya tenían anteriormente y se planteó otra vez el tema de la disponibilidad. Estaba disponible y asumí esto como un challenge en mi vida como coach porque sabía todo el talento que tenían las Águilas de Zulia y el equipo que estaban tratando de armar para esta temporada. Y vaya manera como lo ha armado, con jugadores tanto de experiencia y de juventud. Hablar de esa química que ha tenido el equipo en estos primeros 14 compromisos. Sí, mira, es un grupo bastante joven, joven en papel, joven que no conocen aquí en esta liga, pero que tiene experiencia en los Estados Unidos, en sus diferentes organizaciones. Es un complemento muy, muy valioso. Los jóvenes empezaron, se incorporó Silvino, Ali Castillo, le han dado otra tónica al equipo, Alex Romero ha sido espectacular. Yo creo que esa combinación entre experiencia y juventud con muchas ganas es lo que tiene el equipo en la posición que estamos. Manager, hablar un poco sobre el departamento de Bateo, donde cuenta con la figura de Héctor Jiménez. ¿Cómo ha sido esa química y cómo han hecho, a ver, llegar las instrucciones al equipo? Y le tomo la palabra, este binomio, juventud-experiencia seguramente le hace mucha falta a eso. Sí, sí, Héctor ha hecho tremendo trabajo ofensivamente. No solo él, todos los coaches, porque yo no estuve durante las prácticas, ellos tuvieron la oportunidad de estar dos, tres semanas con el grupo, y me fueron de gran ayuda porque me dieron esa introducción al equipo. Tremendo trabajo de Héctor, ha tenido a los muchachos enfocados en lo que nosotros queremos como equipo, y se ha notado en los juegos. Somos un equipo que nunca nos damos por vencidos, siempre jugamos los 27 A, o ganando, perdiendo, siempre vamos a tratar de traer la energía y tratar de estar en los juegos lo más posible. Sabemos que la afición de las Islas de Zulia es una afición exigente, una afición que conoce el béisbol, yo creo que más que el resto del país, o a la par. ¿Cómo ha sido ese manejo, el trabajar en el Estado de Zulia con el equipo de las Islas? Mira, yo creo que es un extra, como dije anteriormente, es un equipo joven que tiene energía, que tiene muchas ganas, y esa misma energía que transmiten los fanáticos exigiendo, porque yo creo que ellos tienen todo el derecho a exigir que los muchachos se esfuercen, y se ha logrado, se ha logrado esa química, son exigentes, pero a la misma vez eso motiva a los muchachos a querer hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos un grupo privilegiado que están entregados a la causa, la gran mayoría son maracuchos, quieren y quieren darle esa alegría a la afición y a la organización de las águilas. ¿Cuál ha sido el discurso con los jóvenes para mantenerse enfocados en mantener el resultado y en seguir para adelante a pesar de que estén llegando figuras más grandes? Mira, yo creo que la competencia es muy valiosa, yo creo que hemos juntado un grupo de peloteros donde ellos saben que así no estén en la y no tienen que estar concentrados. Tengo la característica como manager que me gusta usar todas mis piezas posibles, no me entrego y si tengo que hacer un movimiento lo hago, y esa ha sido la clave, mantener a todo el mundo enfocado, esperando esa oportunidad. La gran mayoría de los peloteros han tenido todas las oportunidades posibles. Esa química, ellos saben que si un veterano está en la banca, tienen que dar el 100% porque tengo opciones. Esa competencia ha sido la clave para mandar ese mensaje, como dije anteriormente, que somos un equipo que no nos damos por vencidos y tenemos que jugar el juego completo, ganando o perdiendo, tenemos que dar buena energía. Gracias. Gracias.